Significativas mejoras se realizan en el santuario de Melchorita, Sarabia, ubicado a un lado de la Casa de Oración de la Sierva de Dios, en el distrito de Grosio Prado. Dicha reconstrucción está a cargo de la Universidad Privada San Juan Bautista, gracias al pedido realizado por los familiares de Melchorita. Cabe indicar que dicho santuario es el lugar donde se guardan las reliquias de Melchorita, donde se realiza también el tradicional nacimiento y festividades en honor a la Sierva de Dios. Así lo dio a conocer el señor Luis Enrique Sarabia Pachas, familiar de Melchorita. Bueno, el trabajo de poco a poco se ha venido avanzando, pero con recursos propios de la familia, pero gracias a Dios y a Melchorita que ha presentado un devoto en el cual se está realizando el trabajo más apresurado, gracias al señor doctor Elías, que él ha sido una persona muy generosa en la cual se viene efectuando los trabajos de reflexionamiento de toda la obra de aquí de Santuario de Melchorita, donde se guardan las reliquias durante su vida que ella tuvo, como su nacimiento, sus santos y su ropa de usabella, sus servicios en el diario, todo se viene realizando acá, todo se cuida cuidadosamente durante la vida de la familia, porque ahorita lo que tiene el custodio es la familia. ¿Y específicamente qué trabajos se está ejecutando? Lo que es techado, pintado y fraccionamiento de las columnas y todas esas cosas. Bueno, este lugar quedó muy dañado luego del terremoto del año 2007 y justamente necesitaba un ambiente adecuado donde los devotos puedan visitar justamente las pertenencias de Melchorita para que ellos también estén seguros. Sí, exactamente, sí, porque desde que fue el terremoto en el 2017, este ahorita quedó mal logrado. Todo ha quedado mal logrado y ahorita se está refaccionando todo, las paredes, el techo, en lo cual no teníamos recursos a la familia para poder efectuar ese trabajo. ¿Esto no lo hacen, su trabajo no lo hacen con el aporte de los feligreses que realizan todos los años? No, esa es la parte del otro lado, Melchorita, pero esta es la parte de la familia, en la cual no tenemos recursos. ¿En la infraestructura va a haber algún cambio o solo va a ser un ambiente general para que…? Además, un ambiente para que los devotos puedan visitar y pedimos apoyo también a las demás personas generosas para que nos puedan seguir apoyando, es porque nos falta todavía resenar el piso. ¿Cuándo se calcula más o menos que ya puedan estar abiertos al público, se pueda atender? Bueno, de acuerdo a los maestros que están trabajando, para el día martes nos están entregando el trabajo. ¿Serán algún acto de reinauguración quizás? Sí, porque tenemos la visita del doctor Elías, en la cual va a ser la visita para hacer la inauguración del ambiente ya terminado. ¿Cuál sería su invocación también para que otros devotos puedan apoyar y colaborar para que cada vez esta estructura quede mucho mejor? Necesitamos apoyo, como lo puedo repetir, para lo que es el piso y para el mantenimiento del local.